Hola amigos, bienvenidos, feliz día. Mira, mira lo que me llegó por acá, esta bolsa de la compañía Temu. Y entonces, como estoy aquí donde Gerson y Maite, vamos a destaparla aquí. ¿Quieren que les enseñe todo lo que hay aquí? Oiga amigos, miren, lo primero que quiero enseñarles es este cambiador portátil en color azul oscuro. Yo ordené dos de estos porque esto es muy fácil de usar, solamente pues lo llevas en la pañalera. Y se abre, tiene dos bolsillitos, como dos compartimientos donde puedes poner la cremita, los wipeys y también los pañales. Pero esto es muy chévere porque muchas veces cuando uno sale al mall, a otros lugares y tienes que cambiar al bebé, así el bebé no toca la superficie donde esté, sino que le pones la cabecita aquí en la parte de arriba. Y ya, listo, lo cierras, lo pones en tu pañalera y lo llevas para cualquier lado. Entonces esto es muy necesario y funcional. Y esto cuesta, amigos, cinco dólares. Tiene una manejita allí y aquí un velcro que lo cierras y listo. Muy necesario, la verdad que sí, muy necesario. Porque este pues lo deja en la pañalera y el otro, porque ya tiene otro también de Temu. Incluso el bolso de la pañalera también es de aquí, de Temu. Así que vaya a visitar porque hay muchísimas cosas para bebés. Fercho pidió estos zapatos tenis que no pesan nada. Tiene el diseño como de zapatos, pero la comodidad de un tenis. Como ya saben, los zapatos formales muchas veces son un poquitito duros e incómodos, pero estos están súper confortables. Hay de muchos diseños, puedes buscar allí otros colores. Pues ahora que me los he puesto, no se imaginan lo suavecito y lo rico, cómodo que están. Miren, están muy lindos porque están casuales, pero también lo puedes usar con un slack para hacerlo más formal. Y el color está bien lindo. Es un gris, como un gris azulosito. Ajá. Y lo que más me gusta, que no hay que estarse los amarrando. Ah, ¿no? Ah, mira, es que son... No, porque son, son, mira. Son como elásticos. Ajá, qué chévere. Ajá. Entonces ellas solas se cierran. Y a mí me encantan los zapatos que no me los tengo que amarrar. Solamente va a ponerse los pum de una. Se los pone y ya. Y le quedan ajustaditos a uno. Se sienten bien, bien ricos. Allí hay muchas cositas curiosas para los bebés. Hay muchos juegos didácticos. Muchos juegos, el desarrollo conectivo de los bebés. Y esto me pareció tan hermoso. Pero esto es a partir de los tres meses. Después yo les voy a enseñar aquí cómo es que mi nieto lo usa. Trae dos muñequeras y dos mediecitas. Entonces tú se los pones ahí en las manos y también en los pies. Y esto es para que ellos empiecen a seguir los colores y también la figurita. Son con unos animalitos. Trae una abeja. Trae como un gusanito. Y lo chévere también es que esto tiene como cascabel. Entonces para que él siga el sonido. Acuérdense, amigos, de ir a descargar para los nuevos usuarios. Descargar la aplicación de Temu. Yo les voy a dejar aquí en la cajita de descripción el enlace porque con tu primera orden te ahorras un 30% de descuento. Y también para que obtengas un paquete de cupones de 100 dólares usa el cupón DKB3835. Yo les dejo todos los enlaces de lo que yo pedí aquí abajito en la cajita de descripción. Esto otro lo pedí más que nada por necesidad porque ya saben que yo tengo bursitis. Y bursitis ya saben que es cuando el manguito rotador se le inflama a uno. Cuando yo vi esto ahí en la página dije esto es preciso para mí. Esto es como un tipo de venda. Tiene velcro para uno zafarlo y ponerlo. Viene así con la figura como si fueran dos colitas. Y las partes donde pone uno el cinturón como la correa. Y en la parte de adelante esto es eléctrico. Entonces lo que no es recargable. O sea, tú no lo cargas y te lo pones. Lo que tú haces es cargarlo y tienes que estar ahí sentado pues relajado en tu oficina. En una silla o viendo televisión y está conectado y esto calienta. Se recomienda que lo hagas más o menos, pueden ser dos veces al día o tres veces al día. Pero durante unos 15 minutos o no más de ahí. Que tú sientas el calorcito porque eso ayuda muchísimo para la terapia, para relajación, para dolor muscular. Para esto de la bursitis, para dolores musculares. Y lo puedes usar para cualquiera de los dos hombros. También hay otros ahí en la página que tienen como niveles de calor. Si lo quieres un poquito más caliente, si lo quieres un poquitito más tibio. Y ahí tiene varios niveles. Pero este pues es un solo nivel. ¿Se acuerdan que yo les había enseñado un kitapeluzas que ordené yo? Bueno, este lo ordenó Maite porque necesitaba uno. Esto es, amigos, es perfecto para los sacos, para los pantalones que se les salen así todas las bolitas, la pelusa. Incluso lo puedes usar para los muebles también. Que muchas veces se desgastan y les sale también una pelusita, unas bolitas. Con esto tú le haces muy suavemente y ella te quita todo esto. Queda como nuevo. Este, al ser pues pequeñito, tú lo puedes llevar de viaje. Es como portátil, no es tan grande. Solamente lo pones a cargar y es muy efectivo. Tiene tres niveles. Tú le aprietas una vez, es un poquitito más suave, luego más fuerte. Y el último que es todavía aún más fuerte. Lo único que te recomiendo es que tengas la tela estirada para que lo puedas hacer. No la vayas a dejar así como arrugada porque sí, esto es como las máquinas de afectar, más o menos. Tiene ahí unas cuchillas en la parte de adentro. Entonces tienes que tener cuidado cuando tú le estés pasando, haciendo los trazos. Pero de verdad que sí, trabaja, hace su trabajo. Y el mantenimiento es muy fácil. Tiene como una partecita que tú la abres y puedes en la basura golpearlo. Ya le sale toda esta pelusa. Tiene también un cepillito pequeño, como una brochita, que tú le puedes pasar y también te sale toda la pelusa. Y de abajo, de donde uno lo toma, también tiene un compartimiento donde allí cae toda la pelusa. Tú solamente lo haces de para abajo y ya lo botas en la basura. La carga le dura bastante. Acuérdense, amigos, de bajar la aplicación de Temu. Yo les voy a dejar el enlace aquí abajito porque para los nuevos suscriptores puedes obtener esto por $1.19. Así que aquí en la caída de descripción háganle un clic al enlace para que obtengas esto por ese precio. Porque esto es súper bueno para mantenerlo en el hogar. Bueno, amigos, ahora vamos a seguir con algo que nos gusta y es la ropa. Y, mamita, le pedí esta blusita en cuello B. Mira tan linda, azulita. Y está perfecta para ella porque es suavecita y estira. Tiene un bordadito así como de hoja rota. La manga es tres cuartos. Tiene un lacito para hacerle un moño y recogerla. Y la tela está suave y esta la ordenamos en talla mediana. Vienen en color azul, blanca, negra, amarilla y rosada. Para mí ordené esta. Esta blusita me gustó mucho en la manga porque es manga corta pero es como bordada. Tiene un diseño lo más de lindo, muy femenino, en color rosadito. Y también en la parte del cuello B tiene también el encajecito ese que lo hace ver muy coqueto. Y la tela es como que tiene unos pliegues, mira, como unas costuritas hacia abajo. Se ve lo más de bonito. Está fresca y la tela está muy suavecita y esta también estira. Esta también está ya mediana. También vamos a enseñarles esta camiseta que esta la ordenó Maite. Es una camiseta colorida. Es como un arte de colores muy bonito con el fondo blanco de manga corta. Tiene el cuello redondo. La tela suave. Precisa ahora para primavera, verano. Y el precio es tan solo de cuatro dólares. Esta otra en color rojo, esta es de Mamita. Tiene como un prensa, cuello B, pero un prensa en la parte de enfrente. También la tela estira un poquito. A mí me encantan las telas así porque como que no le tallan aún. Como que son más fáciles de si se agacha o algo, no le queden así como tan ajustadas. La manga corta, pero tiene un diseño súper lindo porque tiene un bolero ahí alrededor y está muy femenino. Se ve lo más de precioso también ese diseño en color rojo. Queda muy bonito con pantalón blanco, negro o si no pues para verano con unos shorts. Aunque mi mamá usa pues bermudas. Pero está lo más de linda o si no con un saco bien lindo o un blazer. Queda bien bonito. Esta otra blusa la ordené para mí. Me gustan las blusitas así. Este es como un estampado abstracto. En azul y como un color rosado y negro. Lo más de linda, cuello B. Pero esta sí es de manga larga. A mí me gustan mucho las blusitas así. Y en la parte de acá me las doblo. Para que pues por el calor o por comodidad. También tiene la tela muy suavecita. Esta tela así pues no estira mucho, pero es una tela suave. Se la puede hacer uno pues elegante con unos slack, con unos tacones. Pero también se la puede poner uno con unos jeans y unos tenis. Esto otro. Esto yo lo ordené para mí, pero pedí dos. Uno para Maite, que a ella le gusta cocinar mucho. Para machacar o para cortar el ajo. Esto está muy necesario, este utensilio para la cocina. También quiero que vean estos libritos que son de aprendizaje para los bebés. Los colores, animales, números, diferentes objetos. Esto es muy importante para estarle continuamente en las noches leyendo a los bebés. O en el tiempo pues libre. Y que ellos vean los colores. Me encantaron porque veo que están hechos de muy buen material. Están gruesos. Ya saben que los bebés pues golpean, tiran. O a veces se pueden mojar y ya nomás se limpian. Y van a ser duraderos. Mira. Para los niños hay muchísimas cosas en la página. Así es amigos de que recuerden bajar la aplicación. Si eres un cliente nuevo. Te vas a ahorrar un 30% de descuento en tu primera orden. Usa el cupón DKB3835. Para que obtengas un paquete de cupones de 100 dólares. Yo les voy a dejar aquí abajo todo en la cajita de descripciones. Y todas las cosas que nosotros ordenamos. Así es de que bendiciones a todos y nos estamos viendo en un siguiente video. Chao. Chao.